Continuamos con más noticias y les enlazamos hasta Colombia con Luis Alberto Villamarín, quien es un experto en geopolítica. Luis Alberto, bienvenido a Noticias 24 Horas. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Nur, y aquí atentos a atender sus requerimientos. Un placer, paisano. Empecemos por entender un poco el contexto de esto. Es una pugna que se ha dado durante muchísimos años, casi que durante siglos, y ahora es que están viniendo a reclamar eso. ¿La Corte Internacional de Justicia puede hacer algo al respecto para poder intervenir? Pues es muy difícil porque, como esto es una posesión británica, entonces puede que la Corte decida lo que quiera, pero no lo van a cumplir por ese lado. Pero por el otro es que es un fenómeno que se está desatando porque, infortunadamente, en el mundo actual, con todos los escenarios de conflictos que hay, nada de lo que ocurra tiene que relacionarse con las potencias o dejarse de relacionar. Entonces, aquí está la mano oscura, escondida, de China y de Rusia, presionando a Venezuela para que haga eso con el fin de generarle otro escenario de potenciar conflicto y de discordia a Estados Unidos. Entonces ya tiene el de Tel Aviv o el de Israel, mejor. Tiene el de Corea, con las dos Coreas que están ahí latentes, la guerra. Tiene el de Taiwán y tiene el de Ucrania. Entonces, se trata como de ponerle la vida a cuadritos, como decimos en Colombia, a Estados Unidos. Pero el comando dice que está dispuesto a intervenir en caso de que sea necesario. Claro, no. Es que la posición que tiene que asumir el comando es esa. Tiene que ser de firmeza porque no se puede permitir eso. Además, porque ahí está el Reino Unido con sus intereses y ya son los dos. Pero eso no opaca lo que le estoy diciendo, el interés que tienen las potencias de presionar a Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, y la siguiente pregunta para mí es, esto entonces se trata de una diplomacia petrolera por parte de Venezuela y dice que 95% del pueblo venezolano apoya este referéndum. Yo me pregunto qué tan maquilladas podrían estar esas cifras, Luis Alberto. Pues son dos cosas, Nur. Diplomacia, pensar que Maduro conoce de diplomacia es muy dudoso. Él no tiene concepto de eso. Y segundo es que ese referendo fue un montaje hecho a la medida y al estilo de Putin y al estilo de cómo han hecho los referendos en Ucrania. Y es algo parecido, ¿no? Ir a apropiarse de un terreno y decir esto nos pertenece porque atávicamente ha estado atado a nuestra historia. Es una copia vulgar de lo que hizo Putin. Sabiendo que es una copia vulgar de lo que hizo Putin, ¿cuál es el porcentaje al que estaría enfrentándose Venezuela y Guyana de tal vez recrear lo que está pasando con Rusia y Ucrania? Pues es difícil determinarlo en este momento porque es un evento que comienza a desarrollarse. Pero lógicamente la Casa Blanca tiene su política exterior, sobre todo el continente, y buscará otras formas de presión y buscará sobre todo las sanciones económicas, que es la fuerza que tiene. Mientras que allí Venezuela no tiene mayor cosa que hacer porque está en mucha crisis interna y no tiene una capacidad militar tampoco para ir a sostener un conflicto. Es más bravuconada. Y también la intención de enmascarar el triunfo de la señora Corina Machado para que no le haga presión interna. Pero ellos no estarían contando con el apoyo de algunos países que estarían de su lado. Por ejemplo, Lula da Silva dice que es neutral, pero claramente sabemos cuál es su postura. ¿No se respaldaría en eso Venezuela a la hora de atacar? Pues nunca se puede decir no, como decimos, nunca diga nunca. Pero es que Brasil tiene muchos problemas en este momento, muchas complejidades que vienen acumuladas de larga data. Y lanzarse a una aventura militar no le comprendía, no le convendría. Además, Lula anda metido de las BRICS y buscando una inyección económica. Lo que sí podría era utilizar, entre comillas, la diplomacia para buscar soluciones favorables a Venezuela, lo cual no es tan fácil en medio de todas estas tensiones geopolíticas que hay en el mundo. ¿Sabemos en este momento la postura de Colombia, que es el gran vecino de Venezuela? Pues el señor Petro no se ha manifestado públicamente, pero es de esperar que se manifieste a favor de Venezuela y contra el imperio y contra los países del norte y contra todo ese lenguaje y esa retórica populista que tiene. No lo ha dicho, pero se puede esperar eso. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en la resolución de este conflicto, Luis Alberto? ¿Qué podríamos esperar las próximas semanas en cuanto a alguna organización o entidad que pueda intervenir al respecto? Pues le corresponde a la ONU y es lo que debe hacer la ONU, pero con toda esa problemática que hay en la ONU, ocupando en primer lugar el problema de Israel, el problema de Ucrania, el problema de Taiwán, esto pasa a un segundo plano y es más el escándalo que hace Maduro para tenerlo vivo y la simple presencia ya del Comando Sur y las maniobras militares, pues es un tatequieto y se va a mantener es como en esa pugnacidad mientras Maduro hace su campaña interna. Lo vemos así. Claro que sí, Luis Alberto. Bueno, muchísimas gracias por ampliarnos sobre este contexto geopolítico que ocurre con la disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Luis Alberto, un placer. No, con mucho gusto, Nur, y siempre atento a sus invitaciones. Me alegra encontrar una colombiana triunfando en Estados Unidos. Ay, tan divino, Luis Alberto. Muchas gracias, paisano. Claro que sí te tendremos en cuenta para el futuro. Te lo agradezco. Gracias. Feliz día. Hasta luego.